Hola amigos, bienvenidos a tu canal. Yo soy Mari y yo soy Cristi. A ver, Cris, ¿qué nos vas a preparar hoy día? Hoy día les voy a hacer unas deliciosas galletas, chocolate, con un toque de canelita azucaraditas con canela. Ah, me parece bien. A ver, les digo los ingredientes que vamos a usar. Es harina, aquí tengo crema de tártar, o tártaro cremoso, como lo conozcan es esta. ¿Y esta para qué es? Esta se utiliza mucho en preparación de alimentos, en los postres le da como más suavidad, esponfosidad. A la mezcla. A la mezcla. Aquí tengo polvo para hornear, bicarbonato, cocoa, polvo de cocoa, sin azúcar, dos huevos, aquí tengo, sal, azúcar granulada y mantequilla sin sal. Para espolvorear nuestras galletitas vamos a usar azúcar y canela. Así que empezamos. Vamos a empezar por cremar nuestra mantequilla que la tengo a temperatura ambiente. aquí voy a ir agregando la azúcar, poco a poco. Poco a poco ahí, que se mezcle con la mantequilla. Aquí voy a ir agregando la azúcar, poco a poco ahí, que se mezcle con la mantequilla. para que quede esponjocita. Ok. Ahí ya, voy a ir poniendo los huevos. Primero uno y después el otro. De uno en uno. De uno en uno. Para que no se peleen. Para que el único que trae prisa es Robert, pero... ¿Se va a aguantar? Que se aguante. Voy a mezclar los ingredientes secos todos juntos. Le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Aquí a nuestra mezcla de vainilla. Y así ya lo voy a poner. La cadena con todo lo demás. De un solo? De un golpe? De un golpe salado. Ya quedó. Ya quedó. Porque vamos a hacer unas bolitas con nuestras manitas. Vamos a hacer bolitas. Y las vamos a espolvorear con nuestra... Esta mezcla la pueden refrigerar. Este, de preferencia. Un par de horas o toda la noche, si quieren. Para que quede más firme, no? Sí, pero si no, no importa. Las podemos hacer enseguida. Ya quedó. Ya quedó. Ok. Ahorita a este punto. Vamos a calentar nuestro horno a 350 grados. Y estas galletitas solamente las vamos a hornear por unos 12 minutitos. Rápido. Muy rápido. Es tan rápido. Ok, ya están las charolas aquí. Y la canela se la vamos a poner al azúcar. Hagan de cuenta que van a ser churros. Como los churros. Los churritos. Aquí tengo una. Ah, gracias. Aquí me quedó nuestra. Ok. Con una medida vamos a empezar a hacer nuestras bolitas. Para que queden todas igual. Esta es una cucharada y media. La medida. Pero igual depende el tamaño que las quieran hacer. Ya es al gusto de cada quien, verdad? Entonces hacemos las bolitas así. Y las vamos a envolver aquí en nuestra mezcla de azúcar con canelita. Y las vamos a ir acomodando separaditas. Porque estas. Si crecen. Se expanden. Ajá. Mari, vamos a llevarlas al horno. Ya están las bolitas. Bueno, te ayudo con una. Quiero 24. Ah, que ricas. Te ayudo con una charola. Ok. Las vamos a poner. Mari, ya. Ya están. Ya están. Que ricas. Pasaron 13 minutos. Ahí están, miren. No. Parecen como conchitas de chocolate. Parecen conchitas, ah. Sí. Como polvorones. Como polvorón. Como polvorón. Sí, sí. Están todavía blanditas del centro. Este, pero las vamos a dejar un ratito que se, que se enfren un poco y luego ya las, las sacamos de las charolas. Estás poniéndole el azúcar. Mira Mari, todavía están como tibesitas. Les ponemos más azúcar. Opcional. ¿Verdad? Ahí. Yo aquí ya tengo las mías, mira. Y mi leche también. Con sus galletas. No, antes de que se terminen. Sí, es. Ay, me encanta el olor a la canelita con la azúcar. Sí. Bueno amigos, así quedaron nuestras galletas. Espero les haya gustado esta receta. A ver Mari. Está caliente. ¿Qué tal? Mmm. Colechita. Así se comen estos galletas. Mmm. Delicioso. Ricas. Tiene el sabor de la canelita, el chocolatito, mira. Suavecitas. Mira, se está desbarazando. Sí. Está calientita. Está caliente. Bueno amigos, los esperamos en la próxima. Yo soy Cristi. Mari. Hasta la próxima. Lua. 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 Losaster.